Mañana se ponen a la venta las entradas para la 43 edición de la fiesta de la guitarra... ...que tendrá lugar el próximo sábado 30 de julio en Marchena. Estas se podrán adquirir al precio de 10 euros en la oficina de turismo. Para seguir promocionando esta celebración en la que actuarán artistas como... ...Farruquito, La Maquenita, Antonio Reyes y Jesús Méndez... ...la Delegación de Cultura ha instalado una gran guitarra en el Zaguán del Ayuntamiento. Esta guitarra viene de la comarcal de Parada... ...que cuando estuve allí el festival, hace un par de meses... ...yo con el concejal de allí, Germán Parrilla, de Cultura y Fiesta... ...pues la vi y me enamoré de ella y digo... ...tiene que venir para Marchena, para la fiesta de la guitarra... ...que pasó la fiesta de la guitarra, ¿no?... ...y nada, yo quería agradecerlos a ellos porque nos ha cedido sin problema ninguno... ...tanto el concejal Germán, tanto Vanessa, ambos concejales de ahí de Parada... ...han sido muy agradables al trato y sin problema nos ha cedido durante este mes... ...para promocionar la fiesta de la guitarra. Esta es una atracción que me gustaría a mí, que los machineros y machinados puedan disfrutar... ...puedan venir aquí, hacharse un par de fotitos o vean un poco la guitarra... ...que haya un poco de bullicio porque, quieras o no, falta un mes para la fiesta de la guitarra... ...y esta fiesta de la guitarra es una de las más potentes que vamos a tener en mucho tiempo... ...porque hace tanto tiempo que no tenemos artistas de tanto calibre como Farruquito... ...porque yo sinceramente no recuerdo cuando miro Camarón, por ejemplo. ...también tengo que recordar de que la venta de entradas comienza mañana... ...comienza mañana y se va a empezar a vender en la oficia de turismo... ...y es a precio de 10 euros y hay que comprarla ya porque si no el día del evento... ...ha costado dos euros más, que son dos euros, que tampoco es una cosa muy alta. José María Segovia, presidente de la Federación Sevillana de Entidades Flamencas... ...nos ofrecía hace algunos días más datos destacados... ...sobre el cartel de artistas de la fiesta de la guitarra de este año. Antonio Reyes, por ejemplo, en Sevilla no era conocido... ...yo me acuerdo en el 98, en 1998, donde por primera vez aparece... ...en un concurso que hizo la Confederación... ...entonces era yo Relaciones Públicas de la Confederación... ...en Córdoba, ¿no? Se hizo en Córdoba en la final y quedó el segundo, ¿no? Total, que al año siguiente se presentó en el concurso nacional de Córdoba... ...y se trajo dos premios. El de la Confederación no la ganó, pero en ese se trajo dos premios. Uno de Mairena y otro de Caracobo. Cosa que el que ganó el primero, no voy a decir el nombre... ...pues sé quién es, pero no lo quiero decir... ...pues también se presentó en el concurso de Córdoba, en Córdoba Nacional... ...y no se trajo ninguno. Sin embargo, Antonio Reyes, quiere decir que lo hemos seguido con él... ...haciendo circuitos. Lo presento en el 2012, lo presenté en la Bienal de Sevilla... ...que no lo había presentado nunca. En el 2012, en la Bienal de 2012. Bueno, y fue un triunfo, ¿no? En el programa que hacemos nosotros, Son de Peña... ...y tanto quedó toda la gente, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Esto es fantástico, este chaval canta como para, vamos... ...es decir, que en el 2014 le dieron el girardillo. O sea, fíjate tú, como es Antonio Reyes, ¿no? O sea, la imagen que tiene, ¿no? Y si te hablo del bailaos, Farruquito... ...pues yo en el año... ...yo, como saben que yo me fui a Sevilla en el año 1970... ...en el 69... ...justamente el abuelo, su padre, o sea, el abuelo suyo... ...lo tenía en el taller, un local, que tenía junto a su venencia... ...un local que hay allí. Entonces, en el 2000, en el 1900, en el 90... ...cogí yo la Peña del Choza, ¿no? Entonces yo iba a ver a Farruco, a su abuelo, ¿no? Y, bueno, era un genio como la escuela que tiene de su abuelo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente... ...y, bueno, entonces Farruquito, te cuenta que Farruquito nació en el 82... ...es decir, estoy hablando, en el 90 tenía Farruquito 8 años, ¿no? Era así como es ahora, muy canijo... ...y estaba allí con su abuelo, ¿no? Y era un fenómeno con 8 años, ¿no? Y, bueno, él siguió ahí con su abuelo... ...cuando murió en el 97, su abuelo... ...el tenía 15 años, ya era un fenómeno con 15 años, ¿no? Por eso digo que lo que tenemos aquí hoy es... ...eso es oro, oro propio, ¿no? Porque es buenísimo, ¿no? Después tenemos a La Macanita... ...La Macanita, una cantadora de Jerez de la Frontera... ...curiosamente, hace 20 años, la escuché yo por primera vez... ...una peña que hay en Dos Hermanas, Torres Flamenca... ...y la primera vez que vine a Sevilla, la traje Antonio Carrión... ...y yo fui a verla, ¿no? Pero era una maravilla, ¿no? Yo a mí, cuando la escuché cantar por Soleá... ...me quedé así... ...esta es la Fernández de Utrera, ¿no? Ese quejillo que tiene, esa voz... ...es fantástica, ¿no? Ya verás cómo la gente la escucha... ...si aquí no ha estado nunca en Marchena... ...segúntemente se le va a encantar... ...y si te hablamos de Sumende, pues le pasa igual, ¿no? Sumende ya es también un cantado ya... ...con mucho carrera... ...y un fenómeno también de Jerez... ...por tanto hemos reunido ahí un... ...creo que un festival de primera... ...de primera digo, de primera porque son de... ...todos figuras, ¿no? Y además con tantos premios... ...con muchísimos premios que tiene ya... ...y por tanto yo creo que aquí va a disfrutar muchísimo Marchena... ...que es lo importante, ¿no? Yo quiero felicitar al Ayuntamiento, a su delegado de Cultura... ...porque, bueno, ha confiado en nosotros... ...la confianza, ha puesto la confianza en nosotros... ...y bueno, y hemos hecho todo lo que hemos podido... ...pero vamos, yo creo que aquí va a ir... ...las voces son distintas casi todas... ...porque son muy flamencas, muy dulces... ...y así, ahí para todos los gustos, ¿no? Y bueno, y desde todo, Sierra va a cerrar con... ...Farruquito, que es un genio, ¿no? ...como fue su abuelo, ¿no? Así que, que lo pasemos bien y que lo disfrutemos... ...que es lo más importante, ¿no?